Cosas ridículas que hacen los hombres de 40 años en adelante. Y termino tu frase, como pintarse el pelo y hacerse corte de cabellos como los adolescentes. ¿Y qué tiene de malo que un hombre se quiera sentir más joven, que se quiera ver más joven? ¿Acaso tú ves a hombres haciendo TikToks acerca de que si las mujeres se hacen ciertas operaciones y que se quitan aquí, se ponen acá y de aquí se pasa para allá? O sea, no, nosotros no. Además, nosotros lo que hacemos, ¿sabes qué? Se los aplaudimos. Oye, qué chingón, qué bien te ves. ¿O acaso tu pelo rubio es natural? Ni me contestas. ¿Ok? Entonces, deja a la gente ser y ocúpate de tus propios asuntos. ¿Vale? Un fuerte abrazo.